Y I won't be long till I hit the thumbs up Hit the thumbs up I got all I need Señores, que mañana, que mañana Las 9 y 9 de la mañana Dijimos, para que vos formes opinión Y tomes una decisión Precisás siempre la opinión de los mejores Improvisados hay mucho La guitarra está al alcance de todos En Punta del Este El tema es mantener el recital Y es dificilísimo Porque cuando vos no mantenés el recital Las palabras se las lleva el viento Y hay gente que con su obra El tiempo le dio la razón Y para hablar de lo que no ves de Punta del Este Porque tiene magia Punta del Este Viste que vos al mago lo ves Y está haciendo el truco Pero no ves como lo hizo Querés verlo y no lo ves Bueno, hoy vamos a mostrarte Como un mago hace el truco que vos no ves Y Punta del Este está donde está Porque la inversión de ayer Es la cosecha de hoy Y decidimos, ahora que estamos hablando De esta nostalgia en la nueva normalidad Hablar con los que Primero pusieron discos de pasta Después trajeron y armaron las mejores fiestas Después fueron los mejores DJ Después tendieron la mano Algunos se la muerden Y otros se subieron a UPA Y caminaron juntos Y de esa manera Forjaron al Punta del Este De hoy que queremos volver a recuperar Y sabes por qué te lo decimos todo esto Porque si vos no haces historia Estás condenado a repetirla Y es bueno resaltar lo mejor Que ha tenido Punta del Este Y hoy quisimos mostrarte El Punta del Este que no vemos Y el Punta del Este que existe Y el Punta del Este que queremos volver a ver Y dijimos Si de inversiones se trata De personalidades se trata Hablamos con el uno Que trabaja en otro perfil Que está mostrando otra forma de vida Otra forma de comunicación Pero que sigue siendo el mismo Porque lo que sembró a ser Lo cosechó hoy Señores, es un gratísimo placer Recibir a Alfredo Echegaray ¿Cómo estás Alfredo? Muchísimas gracias Realmente la clave del éxito Primero es no creerte nada Es muy importante el sentido de ubicación Y comprender que la sabiduría Está en aprender de todos y de todos A cada momento El espíritu de superación En tu trabajo de prensa Respeto y admiro La capacidad de reflexión El análisis de la noticia Y de la realidad Porque en la prensa Se ven muchos repetidores de noticias Pero hay que tratar de analizar Para comprender Para enseñar a la gente A vivir mejor De eso se trata Que nosotros tenemos que aprender A convivir primero con uno mismo A convivir con el prójimo En la naturaleza Y a tratar de difundir la sabiduría En las mentes de los pueblos En las mentes de los pueblos Está el capital del futuro Antes era el diamante El petróleo A veces las vacas A veces el oro Pero hoy en día La sabiduría es la clave del éxito Para vivir y convivir mejor En lo emocional Y en lo económico Necesitamos tener más oportunidades de trabajo Para vivir mejor Simplemente para que nuestras familias Y las futuras generaciones Tengan oportunidades En nuestra propia tierra Ese es el desafío Alfredo, vamos a hablar De muchísimas cosas En la jornada de hoy Porque el lunes va a ser un día Muy importante por los anuncios Por la temporada turística Pero estamos inmersos en un tema Que no puedo dejarlo pasar Que es la noche de la nostalgia De la cual Sabés y mucho Por tu condición de años A De DJ Cómo la fiesta se fue desgranando Perdió Y hoy cómo la ves Está para volver en el marco De la nueva normalidad Siguen saliendo los uruguayos Esta es una fiesta Que va contra La corriente De lo que es el mundo Y hay que tomarla como tal ¿Qué pensás? La evolución El análisis De la nueva información Del nuevo escenario Es una de las claves Del éxito Ya habían fiestas De la nostalgia En la década del 70 Gory Salaberry En el edificio de Sader Donde ahora hay unas torres Frente a los dedos Me contrataba fiestas De nostalgia O del recuerdo Que eran basadas Arrancábamos con el Ragtime y el Charleston Y después seguíamos Con el swing El rock and roll Los Beatles Etcétera Elvis Presley Y tantas músicas De la década del 40, 50, 60 y 70 Hoy la nostalgia Arranca en el 80 En general Y se hizo emblemática La noche del 24 de agosto Por las acciones De marketing De Pablo Lecuidara Quien conocí Porque también fui Y yo que De Radio El Mundo O Radio Mundo Y eran las que pautaba Con sus programas Junto con CX50 Independencia Y yo le prestaba música Porque no había acceso A la música Como ahora la sacas Todo el celular Había que entrar De Europa Había que tener Una amiga azafata Era complicado Lo mismo para la tecnología En aquel momento Abel Duarte Era quien le prestaba Mucha música De Tacuarembó Era Abel Y a tantos otros De Jockeys Yo estudiaba Derecho En aquella época Hoy en día Hay amigos catedráticos De la Facultad de Derecho Que dicen Me hubiera gustado Ser de Jockey En vez de Tanto problema Que tengo que atender Ajena Pero básicamente No necesariamente Hay que tratar De repetir el pasado Sino que hay que adecuarlo El mundo cambia ¿Cómo debería ser La fiesta hoy De la nostalgia Alfredo? En el marco De la nueva normalidad Primero en realidad Si fuera por mí Yo trataría de posicionar Punta del Este Como una diversidad De emociones Y oferta Para que la gente Venga a disfrutar De la nostalgia O de aquello Que lo haga feliz O sea Lo malo de la fiesta De la nostalgia Es que se haga Solamente el 24 Que de golpe sale Todo el mundo como loco Gente que no sale nunca Hay una idea Muy interesante Si la desarrollan correctamente Que es la ciudad joven Y cuando hablo de joven Tiene que ser para jóvenes De 80 O veteranos de 20 años Quiero decir Para toda la generación Y cuando hablo de música No hablo de la música Del 80 O del 90 Porque claro Alguien que es más joven En cuanto a que haya nacido Hace pocos años Considera que de repente La nostalgia Es la música Es la música de los 90 En realidad Sería ideal crear En el desarrollo De esa idea Del pueblo joven Que tiene la intendencia Que es muy interesante Microclimas Para que tú tengas El lugar de los 90 De los 80 Del rock and roll O de la electrónica De todo Para todos los gustos Del jazz Y la voz a nova Para todos Ahí está haciendo justamente Un ciclo de música Muy bueno Luz del alba Ahí en la parada 5 Y este fin de semana Lo dedican a España Y claro Poder empezar con zarzuelas Con músicas De hace 100 años Porque la nostalgia No tiene No tiene que estar encajonada Es muy difícil Cuando me dieron Reina de Punta del Este Hace unos 35 años Que estaba muy caída Y tenía 3 mil dólares En sponsors Que lo llevé A 80 mil Y traje figuras De Europa Y los Estados Unidos Hay que ser creativo Hay que diferenciarse Hay que concentrarse mucho En lo que la gente siente En las emociones Es muy importante No tratar de repetir Lo que ya se hizo Sino estudiar El nuevo escenario Recuérdate que La clave de la supervivencia Y el éxito De las especies Es la capacidad De adaptarse Hoy en día Está de moda La palabra resiliencia Que es básicamente Adaptarse a las dificultades Alfredo ¿Vos ves algo? Sí, sí Perdóname que te interrumpa Entonces en la nostalgia Acá tenemos un escenario Pandémico Que hay que respetar Primero que nada O sea que No podemos hacer nada Contra las circunstancias Del virus internacional Y sus derivaciones Y sus repercusiones Vos trajiste Estrellas De Europa De Estados Unidos Después las vamos a ir Enumerando Muchos ya las conocen Sí, y esta semana Tú te enteraste De que Esta semana me entero Que tenés allí a Parra Este excelente actor Este colombiano Le hiciste un asado En realidad Lo llevé a probar Carnes, pescados ¿Qué dijo? Y vinos Le encantó Punta del Este Pero justo le tocó A su mujer Una semana de mucha niebla De mucha humedad Típica del invierno De Uruguay Y se fueron a Montevideo Y ya regresan Estuvieron trabajando Sobre las series De El Presidente Por la FIFA Trabajó en las series De Pablo Escobar Y la gente lo paraba Por todos lados Lo consideran Muy buen actor Y también trabajó Hizo de Hugo Chávez Y en El Robo del Siglo También Por lo tanto Tuvo que engordar Y adelgazar De acuerdo al personaje Muy simpático Tiene un hijo De tres años Se llama Samuel Le encantó Uruguay Y regresa Al Río de la Plata Porque filmó Tanto en Uruguay Como en Argentina Creo que para febrero Así que Va a disfrutar del verano Sí Pero siempre Siempre trato De darle El paquete De la música La experiencia sensorial El mar De Uruguay Por supuesto Cada uno tiene Sus sensibilidades La carne Los pescados Los vinos Todo ese conglomerado De experiencias sensoriales Que hace a Uruguay En el marco De la nueva normalidad El Ministerio de Turismo Tendría que Poner atención En traer gente Referente Con estas características Porque Me da la sensación Que después que vos Dejaste la actividad Que la mantenés ¿No? La prueba está Pero que no Falta el glamour De las estrellas Eso se puede recuperar Por supuesto Nada sucede por accidente Las cosas Tú Vas a ganar un campeonato Porque metiste goles Vas a meter gol Porque pateaste al arco Vas a patear Muchas veces al arco Y vas a tener Más probabilidad De meter goles Y esto es así ¿Qué sucede? Que hoy en día La gente No viene a un país Porque tú pongas Un anuncio Conozco a Uruguay La gente quiere ver Al personaje tal Jugando golf Tenis Bañándose Teniendo un romance Disfrutando De la gastronomía Son experiencias Necesitamos comunicar Experiencias Y si están vinculadas A celebridades Lo que hace una gran Repercusión internacional Con un alto impacto Y bajo costo Lo que se llama El contenido De la viralización De la noticia De la gente Imaginándose Ese sueño De como uno Atraviesa el mundo La gente atraviesa el mundo Para conocer la experiencia De las pirámides de Egipto De Machu Picchu De tantas cosas En el mundo Entonces El turismo es eso Tres patas Y ya te lo redondeo Es experiencias sensoriales Es accesibilidad O sea Tiene que haber conectividad A costos razonables Desde la región No necesitamos pretender Que haya una alta conectividad Desde grandes destinos Desde los aeropuertos De España Estados Unidos A Uruguay Porque somos muy poquitos Pero sí Regional Que sea fácil acceder Y la tercera pata Es la comunicación Por eso es tan importante Tener personajes del mundo Que tengan buenas Y malas experiencias Que se tropiecen Que se enamoren Que sucedan cosas Con personalidades Por la repercusión Que eso implica en el mundo Alfredo A veces queda la sensación Que tenemos Falta De experiencia A la hora De recibir las celebridades Porque Todo bárbaro Llegan a Punta del Este Y después ¿Qué? Como que de pronto No es el caso tuyo Pero ¿Qué hay que ofrecerle A una celebridad Cuando llegan? Me pongo a pensar Por ejemplo ahora Parra Este hombre Que es un actor muy versátil Enseguida Lo llevas a conocer La carne nuestra El pescado ¿Cómo ¿Cómo hay que recibir A una celebridad? Bueno Para todo proyecto Lo primero es poner en duda No creerte dueño de la verdad Esa es la primera Aproximarse a la verdad Es un camino Y ser ortodoxo Y decir Dos más dos son cuatro Solamente no funciona Porque la tierra Fue chata Durante cuántos siglos Entonces Hay que tener La mente abierta Es el primer tema La motivación Tenés que tener Las pilas puestas Energía Tenés que ser un poco idealista Y tenés que conocer Al personaje Porque no podés pretender Obligarlo a jugar al golf Al que le guste jugar al tenis O sea Te puede tocar Nos ha pasado tantas veces A Antonio Bandera Le gustaba tocar la guitarra Y a Melanie Griffith Le gustaba acostarse temprano Como buena norteamericana Entonces Primero Conocer la sensibilidad Del personaje Pelé Era muy enamoradizo Sting Un tipo muy culto Le gustaba la historia Y las antigüedades Así que Información Ponerlo todo en duda Esa es la primera clave Para hacerlo sentir bien Es simplemente eso A veces uno imagina Que el personaje Quiere lujos Y la persona Quiere vida de campo Quiere naturaleza La naturaleza Es un componente Siempre muy interesante ¿Cómo esta gente Se transforma en inversora En tan poco tiempo? ¿Es por lo que le mostrás? No, es una combinación De cosas Las inversiones requieren De un aparato estatal Eficiente Que no tarde siglos En contestar Porque la gente Se desestimula Y va a poner la plata De otro lado Está el mundo Todo el tiempo Antonio Banderas Por ejemplo Dice Bueno Le buscaste Un lugar Donde podía tocar La guitarra ¿Se interesó por algo? Dijo Me gustaría tener algo En lo que acá Le dicen La campiña francesa Otros le dicen Las chacras Para ir a vivir En aquel momento Tengo una historia Que será parte De un libro Pero una pequeña anécdota Había una señora Que tenía un montón Una familia De terrenos En Punta del Diablo Entonces Quería posicionarlo En aquel momento No había tanta gente Ahora ya está más de moda Entonces Le digo ¿Me podría llegar A dar uno o dos terrenos? Sí En primera línea Para posicionar Los otros 3.000 Entonces Me acuerdo a Mirta Legrán Que el primer terreno José Ignacio Se lo regalaron Y el segundo Lo pagó 25.000 dólares Ahora más de un millón Pero a que sepas Cómo se hacen las cosas Mi chiquito Me decía Mirta Pero que sea en primera línea Y a Antonio le digo Bueno ¿Querés un terreno En primera línea Con el agua en la puerta? Ah, puede ser Que bueno Se entusiasmó Fue Melanie La mujer Que lo desestimuló Le dijo No, Antonio ¿Para qué querés Complicarte la vida? Sin costo era Obviamente no iba A poderlo venderle Vamos a poner una clausura Que durante 10 años Lo tenía que usufructuar Disfrutar y venir Por lo menos Cada 3 años a Uruguay Claro Dame y te doy La vida ¿Y qué hago yo Con un terreno Y te conseguí Los ladrillos Te conseguí El arquitecto Fuimos consiguiéndole cosas Not Antonio Not another house Decía Melanie Otra casa No, no quería Complicarse la vida La americana Muy pragmática Porque es cierto Nosotros creemos Que le estamos Regalando una casa Y un terreno Pero en realidad Le estamos quitando Lo que nos Brinda a Uruguay La repercusión De su imagen Antonio Banderas Bañándose Antonio Banderas Comiendo un asado Viniendo a punta Claro Comunicando La experiencia sensorial Como tú has visto Un programa Que hice para La televisión De todas las Américas A eso Estás haciendo algo En las redes Muy importante Y que se replicó Para diferentes partes Del mundo No me quiero ir De esto Alfredo ¿Quiénes hoy De Hollywood Plantaron bandera Por Valga la redundancia ¿Quiénes dijeron Bueno, gracias Alfredo En base a esto Me decían por ejemplo Que Robert Duval Es un hombre Muy allegado A punta del este ¿Quiénes dijeron Compraron una parcela Se sintieron Como parte de Uruguay? Sí En realidad No importa solo La celebridad Y lo que haga Sino La repercusión Que genera En el caso De Duval Fue por un amor En este mundo Y si Tengas alguna Argentina Claro Los amores Producen grandes cambios Y guerras también Desde la época De los griegos Desde Elena De Troya Pero Lo más importante Es que hoy El mundo se comporta Como uno solo Uruguay necesita salir A buscar oportunidades Es correcto Que el presidente De la república Defienda los intereses Del país Y vea La importancia De los aranceles Uruguay no tiene acceso A algunos mercados Porque tiene aranceles altos Por no tener Acordos comerciales Y hoy En la economía Que lo digan Los economistas Que son los que Supuestamente Deberían saber mejor Ahí está La economía De la universidad Y después La pragmática La de todos los días Uruguay necesita Hacer negocios Con el mundo Es por eso Que necesitamos Un Mercosur Más flexible Y lo comprende Brasil También está de acuerdo Entonces Para sintetizar Una cosa es La inversión En una casa En una propiedad Y otra cosa es Lo comercial Que se instala En fábricas Aquí el objetivo final Es crear más puestos De trabajo Y la sustentación Del puesto de trabajo Y el nivel De ingresos No está vinculada A un decreto Que políticamente Diga algo Bueno Hay que subir Todos los sueldos Y después te quedas Sin puestos de trabajo Porque claro El empresario va Y se instala En otro lado Tiene que sustentarse Y eso se sustenta Con mayor demanda Tiene que haber escasez De jardineros Escasez de obreros Ahí tienes que trabajar Por un lado La capacitación La educación Va por un lado Y el mercado laboral Va por otro O sea que hay que Y por otra parte Hay que apalancar La economía Y ya te sintetizo ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Nosotros tenemos que aprender ¿Qué hizo los Estados Unidos? No tenemos la máquina Que tienen ellos Para imprimir Imprimieron trillones De dólares Largaron al mercado Entonces está Todas las propiedades Se venden Los pintores No dan abajo Todo trabajando Está todo el mundo Con trabajo Necesitamos apalancar La economía Si no sabemos Hagamos convenios Acuerdos estratégicos Si tenemos radares Que no funcionan En el aeropuerto De Carrasco Un horror Que no podemos controlar La plataforma Marítima nueva Porque tenemos barcos Y tenemos barcos lentos Y viejos Hechos para otra cosa Que son de museo Además Necesitamos hacer acuerdos Para que nos compartan Tecnología Con Israel Con Alemania Con los Estados Unidos Hagamos acuerdos Tenemos que tomar Medidas inteligentes Y lo que no sabemos hacer O copiamos O negociamos ¿Entiendes? Somos pequeños Pero tenemos votos De peso En los organismos internacionales Puede ser De interés estratégico Para la comunidad europea Para algunas cosas De los chinos Para los Estados Unidos Tener buenos acuerdos Con Uruguay Tenemos que saber Aprovechar de eso Desburocratizar Un aparato estatal Que es muy caro Para una población Muy pequeña Los argentinos Que se mudan No saben que La libertad Que te da Uruguay Te la quita después Cuando te llega La cuenta del supermercado Que es el triple Pregunté el otro día A ver Fotografíame los precios En un mercado Me salgo de tema Pero es un poco de todo De vivir Esto es una forma de ser No es un programa El maple de huevo Los 30 huevos Valen acá Entre 110 Y 250 Si te compras En un supermercado En la Argentina Los mercados Están a 60 pesos Uruguay Los 30 huevos O sea Se da Hay dos choques Que tiene el argentino Que se radica acá El costo de vida Y lo segundo Las oportunidades de trabajo Somos muy poquititos Argentina Buenos Aires Solamente tiene 15 millones De habitantes Y acá Si tomas Punta del Este Son 12 o 15 mil Si tomas Tomo Maldonado Serán 50 mil Pero estamos muy lejos Ahora por ejemplo Hay una corrida Correcto Está en los colegios Privados Te vi en un video También que hablaba Creciendo brutal Creciendo los colegios ¿Cómo mantenemos eso? Hay que corregir Un montón de cosas Por ejemplo A abrir los mercados Uruguay tiene que tener Más mercados De consumo Para producir Para el mundo Uruguay tiene que adecuar La educación A las demandas Del mercado laboral La educación Tiene que ser entretenida Tiene que ser motivadora Y lógico Y lógico Tú como colegio No puedes ser muy bueno Porque te obliga El programa A estudiar cosas Que no sirven para nada Y las cosas que necesitas Las empezás a aprender Después de terminar la escuela Ahora se habla De una inversión De una universidad En la zona de Punta Ballena De 50 millones de dólares Esos son papeles Y perdón Me encantaría que suceda Primero que nada He hecho Los trabajos De inauguración De casi todos Hice las primeras fiestas De Solanas Solanas es un complejo Interesantísimo Que tiene la voluntad De que se instalen Universidades Pero ¿Quién pone la plata? Si acá en Mercado Interno No hay En todo caso Serán la viabilidad Y estoy totalmente a favor De que se haga primero Por supuesto Pero en todo caso Serán universidades virtuales Porque los alumnos Están en el mundo ¿Quiénes van a pagar Para esos cientos de millones? ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone el cascabel al gato? Como decían nuestros abuelos ¿Voy a decir que no es viable? No, no, no lo sé Eso requiere de estudios Lo que te digo Es que es una voluntad Están estudiando Ver si logran atraerlo Desde la época de la calle Padre Se buscaba transformar Punta del Este En una sociedad universitaria No tiene masa crítica De consumidores Por lo tanto Necesitamos que mucha más gente Viva en Uruguay Que el costo del aparato estatal Sea menor Que los plazos De los trámites Que son un costo Para el empresario Sean menores Aquello que te tardan 6 meses en la autorización Se puede hacer en una semana Y después se van corrigiendo Al andar las cosas Entonces Por ahora Cientos de cosas Que se hablan en los medios Yo sé Porque las investigo Son voluntades Pero ya que se concreten Yo te voy a ganar 10 a 0 Dicen Señora la Peñarola Peñarola Nacional Pero después no suceden Así las cosas De todas maneras Hay un repunte De la construcción Sí, sí, sin duda Está viniendo inversión ¿Has hablado con inversores? Que están llegando Está claro Que va a haber Una gran corriente Con una pequeñísima parte Del mercado argentino Que decida Venir a vivir a Uruguay Ya tiramos cuetes acá O sea El mensaje que dio El presidente en Argentina Que dijo Vengan a vivir Y acá están viniendo Empresarios Hay más inversión Cada vez van a Acuérdate Vamos a ir analizando Porque cuando tú Tienes un proyecto Un solo eslabón Que esté débil Desestabiliza La fortaleza De los otros eslabones El ejecutivo Que quiere venir a Uruguay Si no lo dejan Volver a entrar a Argentina Tiene un problema O sea Necesitamos una región sana Necesitamos que a Argentina Le vaya mejor Necesitamos que a Brasil Le vaya bien Y a Paraguay también De nada sirve Que nosotros ahora Tengamos las fronteras abiertas En septiembre, octubre Si la Argentina Las tiene cerradas ¿Te acordaste? Que ya pasó En la época de Perón ¿Te acuerdas? Los merengues Hace 60 años Buenos mensajes, Alfredo Alfredo, te vas de Punta del Este Que pusiste a la venta La casa Somos Carolina Y te conocemos de hace años Y Luis Ahora le responde Pará Buenos días Ya que él escribe Soy nativa de Maldonado Y por tener más de 35 años No te dan trabajo ¿Cómo se soluciona? Te preguntan Como yo Muchos Gracias Buen día, Juber Soy Fernando Le mando saludos Alfredo Chegaray Andrés Hola Mi percepción personal Es que el 24 Se mueve todo Saludos Ana de Cerro Pelado El invitado de hoy Alfredo Chegaray Ya es marca registrada Acá y en otros Lares Que se acuerden Que le deben mucho A su gestión Para ayudar al turismo Donde abre tantas puertas A varios laburos A varios laburos Aplaudo su transitar En lo público Y personal Te dicen acá Alfredo Y lo dice Machado de San Carlos Vamos con más mensajes Que están llegando Buen día Felicitaciones Para Alfredo Chegaray El mejor relacionista Público Por lejos Reverencias Dice el televidente Bueno Dice Alfredo Grande Gracias por estar Decinos algo De la próxima temporada En la nueva normalidad ¿Qué harías vos Si fueras Ministro de Turismo? Y bueno El Ministro de Turismo De Mastonado También Es de acá Ahora Todas estas preguntas La va a ir evacuando Arranquemos Vente de la casa Alfredo Se va de punta derecha Alfredo Primero No me voy de punta derecha Pero tengo que pagar El supermercado Tengo dos niños Mi mujer me dice Mira estos son Los peores años De mi vida Peores años Los quitaría Si Estás quitando A Juanita Y a Alfredito Que nacieron Estos dos años Así que Todo tiene su compensación No Necesito pagar las cuentas Entonces voy a Mudarme a una casa más chica Tengo una casa grande Y me agarró la pandemia Acordate que yo Empecé hace 40 años A trabajar Con contratos Con el Estado Que no me cumple Y yo no me permiten Sacar mi 50% Del Aguila Y el rescate Del Gaspé ¿Entiendes? ¿Qué te crees? Que vivo del aire ¿Entiendes? Como todo el mundo Voy al supermercado Que tiene ofertas Compro en tal supermercado La oferta Y me voy al otro A comprar la oferta Y por supuesto Compro en la feria Me van a ver En la feria de Maldonado Y en los mejores puestos Donde tienen la mejor oferta Y ya me sé Dónde está El pollo más barato De memoria ¿No? Memorizo valores Entonces no ¿Qué te cambió esto, Alfredo? ¿Antes lo veías esto? No, yo tengo capacidad De adaptarme No me quejo Pero por eso Antes en ese glamour Y en toda esa movida Que tenías Cuando el trabajo Era excedido ¿También lo veías? Bueno, vos tenías Mucha gente El aparato estatal Tiene que ser Socio del emprendedor Acá tiene que haber Un estímulo A la persona Que hace cosas Y que te tengan En un trámite Años 40 años trabajando Y no poder alimentar A mis hijos Es maquiavélico Bueno, segundo Así que no me voy De Uruguay Me mudaré Pero no me voy Te vas a una casa Más chica Y menos costos fijos Yo ya tengo Energía renovable Tengo energía solar Adentro y afuera Tengo abejas Tengo huertas Tengo piscicultura Pero Se cortaron las fiestas Se cortaron los eventos Se cortó el marketing También Lo sabés Cualquier medio de comunicación Llamá a cualquier colega Tiene que ser mago Para conseguir un avisador Bueno Segundo Hay otra pregunta Es preocupante Porque si vos que sos el uno Nos das este panorama No, no, no Siempre La clave es adaptarse El panorama es que Punta del Este No puede tener una temporada brillante A la temporada Simplemente porque somos No caros Carísimos Y el 80% De nuestro mercado Es argentina Y si allá vale todo La tercera parte El transporte público Debe costar 1 a 10 Haciendo la investigación Te lo dejo para el próximo programa ¿Cuánto vale el transporte público en Argentina? ¿Cuánto vale en Punta del Este? Es malo y caro Ahora, no es culpa de los transportistas Es todo el sistema Tenemos que ser más eficientes Ahora, lo que sí es esperanzador Es que vamos a tener una excelente Pre y post temporada Va a haber mucho trabajo Para la reforma Y construcción de casas Antes y después Lógicamente Para aquellos que sean buenos Y eficientes Porque están llenos de Perdón Con respeto ¿No? De personas que se dicen goleadores Y no son ni juntapelotas ¿No? Por no nombrar otras profesiones Entonces Necesitamos mejorar la capacitación Vamos a tener Un enorme flujo de argentinos Veniendo a querer vivir acá Porque tenemos Respeto y libertad Que se valora mucho En Argentina se está perdiendo La cultura De la convivencia Porque en la mente Del pueblo Está el potencial De crecimiento De un país Por eso es tan importante Tener la mejor educación Del mundo Yo le propuse A los legisladores En general Pónganse como una meta Aunque después no lo logren Y peguen en el palo Pero paten al arco Para celebrar 1825 1925 Estamos hablando De los inicios de Uruguay ¿Por qué no se propone Tener la mejor educación Del mundo Y después quedar En tercer lugar Pero como en las olimpiadas Tengamos un sueño Ese es el mejor homenaje No tiren la plata En Anteles Arena Conectenme a mis chicos Con internet Que tienen que irse A la estación Para tener web internet En zona urbana No puede ser que en zonas urbanas Todavía no Y eso no es culpa De esta administración Por supuesto Además es importante No politizar las cosas O sea Zapatero a tus zapatos O se tiene que llevarme agua A mi casa Si estoy en zona urbana Yo no tengo agua potable Tengo que tener un pozo de agua Entonces Acá tenemos que tratar De ser eficientes Eficientes todos ¿Qué pasa? Tú como director De un programa Tú no vas a ganar más Si no tenés más avisadores Entonces ¿Qué pasa? Un maestro No puede ser que gane Lo mismo un maestro Que es brillante Con un maestro Que es ineficiente Tiene que ver Zanahoria y tirón de oreja O sea Motivación Diferenciación No gana lo mismo Suárez Que otro jugador Porque Suárez mete más goles Y eso es la justicia Lo que se merece Así que La temporada No puede No va a haber Venir gente distraída A tirar dinero No existe eso Quien tiene dinero Lo cuida Vamos a tener una mejor Pre y post temporada Los colegios van a crecer Se van a establecer Más familias ¿Qué haría yo Si fuera ministro de Turismo? Te pregunta Bueno La pregunta anterior De la otra chica Que escribió Sí La creación de puestos de trabajo Es el desafío De todo político Pero hay que estar preparado Hay que decirlo Hay que estar preparado Claro Hay que capacitarse Y no capacitarse Y no gasten en curso Perdón Con todo respeto Estudian en internet Obsesiónense con algo Pónganse Las pilas a fondo La energía es fundamental En internet hay mil cursos Si la gente sale a hacer esos cursos De tres, cuatro meses Gasta dinero que no tiene Después le viene la depresión Porque no consigue el trabajo Que le prometen Casi todas las grandes universidades del mundo Incluyendo Stanford y Harvard Tienen cursos gratuitos Gratis No te dan el diploma No, el diploma te lo cobran Lógico Viven de eso Entonces Hoy haría un campus universitario De cien universidades Todas online Así que Porque se puede Segundo Respecto a la temporada ¿Qué haría si fuera ministro de turismo? Conectividad Porque son tres patas Que puedas visitar la isla de Lobos Como lo propuso el intendente Antía Porque hay gente que le encanta Eso y atraviesa el mundo Para ver los cien mil lobos Que tenés en isla de Lobos Entonces Segundo conectividad La clave es esa Que tú llegues al aeropuerto De Asunción De Buenos Aires De C6 A los aeropuertos regionales De San Pablo De Curitiba De Puerto Alegre De Río Y te salte Cuando te conectas a internet Escapate a Punta del Este 50 dólares Eso sí Fuera del mes de enero En enero no entra más gente Entonces El resto del año Que las familias tienen que comer Y sustentarse todo el año Desde marzo hasta diciembre La conectividad regional Sustentada en un combustible Subvencionado Si es necesario No necesitamos crear plumas Eso que lo hagan los privados Que pierdan y ganen los privados Pero tenemos que darle A aquella compañía Que nos conecte con la región El combustible subvencionado Para que cueste 50 dólares Venir fuera de temporada A Punta del Este Entonces la gente se escaparía Frecuencia Facilidad Todo online Escapate a Punta del Este Y después la mujer Tu mujer, perdón Con todo respeto Es un poco de humor O tus hijos O tus primos O tus abuelos Se van a ocupar de gastar Con la tarjeta de crédito Una vez que estás acá Hay que traer gente todo el año Esto tiene que ser anunciado Todo el año Alberto Y si soy argentino Vivo en Punta del Este Pero veo que Punta del Este Cierra temprano los comercios A veces salir a almorzar O cenar Dice Se hace imposible Principalmente en la península Entiendo lo de la nueva normalidad Y lo de la pandemia Y también hay carencia De buenos servicios en invierno Bueno, pero ahí caemos En el tema Es una combinación Ofreces servicio Invertís Y después, ¿qué haces? Ofreces servicio Si perdés dinero Como está pasando Con un montón de restaurantes Que ofrecen Menú Desde 250 A 300 pesos Hay uno frente a Roosevelt Es un argentino Wickendorf Porque se llama De apellido difícil Y claro, el tipo Pierde dinero en invierno Porque los costos Del aparato Lo masacra OC, UT, Antel BPS, DGI Todo Y la burocracia Y las inspecciones Que no enloquecen Las inspecciones Bromatológicas Yo creo que a los chicos Del Durmiente Les cayeron varias veces Porque claro Es un restaurante La ley de libre ¿Qué más quieren? Pero entonces No tiene por un ardex Tiene por un ardex Tiene por un ardex Tiene por un ardex Todos los pobres chicos Ahí están Al lado del puente de la barra Se llama El Durmiente Es todo al aire libre Muy simpático Entonces Los propios argentinos Están poniendo lugares Y si creen que hay Una oportunidad de negocios Porque hay lugares Que cierran temprano Pues pongan Algún amigo Puede ponerlo abierto Hasta tarde Necesitamos que haya Más consumo todo el año La gastronomía Es una de las cosas Que tiene más diferencia En Argentina Vale la tercera parte Comer restaurantes Pero acá ¿Qué pueden hacer los tipos? Y todo vale el triple Los costos fijos Son un problema en Uruguay Abrir una empresa En muchos países Se hace en el día Acá tiene que Regulación No hice regulación No hice regulaciones Simple Keep it simple Dicen los americanos Hagámoslo más sencillo Que sea más fácil Hacer negocios Desregulemos Somos excesivamente burocráticos El lunes el gobierno Va a anunciar En conferencia de prensa Lo que se espera De la temporada O por lo menos Los primeros pasos Uno Uno ¿Podrían entrar Los propietarios Con las dos dosis? Excelente Fundamental Los propietarios Tienen el derecho O su fluctuar Su inversión Están furiosos Hay asociaciones De propietarios argentinos Dicen como no puedo usar Mi propia casa Pero no hay camino perfecto Porque hay gente Que presiona al presidente Para que abra todo Y presiona Para que cierre todo No El presidente Lo llevó navegando Por lo menos peor Esto fue una pandemia Fuera de control De las 50 pandemias Que estuvimos en la historia En conferencia administrativa Que se hace difícil Porque quienes tienen que tomar Las modificaciones Tomar la decisión De modificar ¿Sos quienes son Son los beneficiados O perjudicados? Entonces se hace difícil Hacer cambios Alfredo ¿Qué pensás De la hotelería En Punta del Este? La crisis nos sacudió A todos Tendríamos que volver Cobrando los precios Y ajustándolos Pero esto podría pegar Directo en el mercado Ya se habla De lo que puede pasar Con el dólar En Argentina ¿Tu opinión cuál es? Yo creo que hay que estudiar El tema de los costos operativos Y mejorar la facturación Más caro en enero No se puede cobrar Porque ya somos caros Con hotelería Que ha ido mejorando A estándares internacionales Ahora por ejemplo Habría que estudiar En el caso de algunos hoteles Capaz que se pueden transformar En residencias permanentes De personas mayores Pero implica Poner barandas Hay que hacer cambios ¿No? Porque va a haber Una fuerte demanda De gente grande Que pueden pagar 3, 4, 5 mil Dólares mensuales Obviamente con pensión completa Este Que Punta del Este Les ofrece El elemento más importante Para el cual hay a día Que es la naturaleza El paseo por la rambla De Punta del Este Es un valor Un intangible Brutal Entonces Hay que hacer un estudio Hay que bajar Los costos fijos Tiene que haber Una actualización De toda la información Para ver Cómo logran más facturación Hay que hacer una planificación De año entero En invierno El aparato estatal Se tiene que poner las pilas Y ayudarlos un poquito En el arranque Los hoteles Están sufriendo muchísimo Muchísimo Hermoso programa Con Alfredo Este hombre Sí que sabe Buena jornada Elena de Maldonado Muchas gracias Tengo cursos y diplomas Vas a cualquier lado Y son extranjeros Los que trabajan Por menor precio Oferta y demanda Contra eso no se puede Eso va a pasar En todos lados Siempre A nivel universal O sea Si acá Lavas platos En Japón Vas a lavar platos Esa que estudió Y sos uruguayo Y viene un cubano Que estudió lo mismo Y trabaja por menos precio No Eso es un conjunto de cosas A ver Un conjunto de cosas A una señora Que invirtió Hizo edificios Y de todo Yo le pregunté Ah que bueno Y vas a tener Esa que un proyecto En Uruguay No quiero saber más nada Tuve varios juicios Laborales muy injustos Que los gané Pero me dejaron Psicológicamente afectada Y no quiero poner Un peso más en Uruguay O sea que hay que Contemplar a todas las partes Una solución No tiene que ser buena Para unos Y mala para otros Tiene que contemplar A todas las partes Entonces Acá tenemos que tener Una capacitación más práctica Más real Más vinculada A la demanda Del mercado laboral Y claro Si tú Estoy divagando Porque hay que Animarse a divagar Pero Si tú contratas Una cuadrilla De chinos Y los chinos Trabajan como chinos Y los otros Se encierran en el baño A hablar por celular Vas a contratar chinos después Entonces Acá hay que contemplar A todas las partes El bueno Bonito y barato Tiene trabajo Yo tengo un electricista Amigo Que anda en la moto Y los domingos Sale a tu casa Y te repara lo que sea Es rápido Bueno Bonito y barato Y el tipo No da basto trabajando ¿Entiendes? Y el tipo ya se ha comprado Un terrenito Compró otra casita ¿Entiendes? Se trabaja todo Así que es un tema No se puede decir Bueno muy bien Tú acá El señor que controla Ahora van a ganar 300.000 pesos Por decreto Porque te quedás sin Sin proyecto Hay que crear Las condiciones naturales Para que haya tanta demanda Que suban Los salarios A través de la capacitación De la eficiencia administrativa El empresario Te va a pagar más Si gana más No puede inventar Es como en la Argentina Que obligan a la gente A no despedir A pagar doble despido O no despedir a nadie Por dos años Nadie toma a nadie Hay un desempleo Creciente brutal Hay un 60% De la población En extrema pobreza Es terrible Alfredo ¿Cuántos millonarios Viven en Punta del Este? Que tengan empresas Algunos tienen empresas Acá Habría que ver Cómo tienen a su personal También Dice ¿Con cuántos millonarios Se mueve la ciudad? No Millonarios son pocos Son pocos millonarios En realidad El gran volumen De turismo Y de negocios En Punta del Este Es clase media La economía uruguaya ¿Se creen que son Las multinacionales? La economía uruguaya Corríjame los que saben Es algo así como El 95% de pymes Pequeñas y medianas Y microempresas Es el 95% de la empresa Las mega multinacionales Son poquitas ¿No? Ahora Este Tú puedes comprender Que una Tomemos a alguien popular Una Susana Jiménez Tuvo un juicio Porque el casero Le hizo Juicio por dormir Porque cuando dormía Estaba a la orden Eso es un abuso ¿Me entiendes? Por supuesto que el juicio Lo perdió Pero Susana no quiere saber Más nada de casero Claro Y hay un tercer Acá dice un televidente ¿Qué hacemos con la falta De educación? Hay que cambiar los planes Hay que dejarle Cierta libertad Al instituto ¿Para qué compitan? Y si el instituto Logra Un resultado excelente A esos maestros Hay que pagarles más Porque tienen que ganar Lo mismo Que uno que es inepto ¿Qué pasa? Si tú eres jugador De fútbol ¿Por qué te obligan A cantar? Si eres Pavarotti Si eres Jaime Rosso Rubén Rada O Carlos Gardelo O Julio Sosa Para hablar de uruguayos ¿Por qué te obligan A jugar al fútbol? O sea Tiene que tener en cuenta La vocación natural Del alumno Las demandas Del mercado laboral ¿Cómo es posible Que sea tan estructural La educación La educación Fue excelente Creada Y modificada Creada no Modificada Revolucionariamente Desde el punto de vista De la Disruptivo Que fue el que fuera universal Cuando Varela Hace 150 años 1870 1880 Fueron grandes cambios En la educación uruguaya Pero ahora se requiere Otra vez cambios El mundo cambia Cada vez más rápido Los chicos Tienen que empezar Estudiar administración Inteligencia artificial Programación A los 5 años Si mi niño tiene 2 Y ya maneja la computadora Mejor que yo 2 años Y ya la gasta con la máquina Taca, taca, taca Cambia todo Entonces Y la motivación De nada sirve Que un profesor Se pare y explique Que María Antonieta En tal año Tal cosa La motivación Tiene que ser El alumno Tiene que estar enchufado Tiene que ser casi hipnótica Tiene que ser entretenida Tiene que estar El niño Tiene que aprender A trabajar desde niño Una persona que empiece Supongamos que tu vocación Es valeto fútbol No lo podés empezar A los 15 años Sos viejo Hay que ser pragmáticos Entonces Hay que animarse a cambiar Y no copiar La de Finlandia O la de tal país Tomar las mejores ideas De cada uno Las mejores ideas Pero fuimos a Finlandia Y quisimos replicar No hay que replicar Finlandia Hay que tomar De Finlandia a lo mejor Y de los Estados Unidos A lo mejor Y de los chinos Los chinos nos van a comer Crudos Se los pronostico Lo van a ver Está clarito Se lo dije hace 30 años Nos van a comer crudos Porque están dándole La mejor capacitación Y curiosamente Siendo un régimen Comunista Es el país que crea Más capitalistas Millonarios del mundo Eso sí Llegan a hablar No tienen libertad Le pasó a varios Al CEO De mercado libre Perdón De Alibaba Habló mal Del gobierno chino Y lo hicieron Desaparecer tres meses Claro El otro día explicaban Por qué también Tiene que tener Un régimen así China Si no sería Muy difícil De controlar No hay perfecto No existe perfecto Pero busquemos un camino Más inteligente Más equilibrado Uruguay siempre fue Bastante equilibrado Nos falta aprender A evolucionar A mayor ritmo Somos un poco lentos Para cambiar ¿Entiendes? Entonces nuestra mente abierta Es la primera clave del éxito No tomar decisiones Las decisiones no son hoy De izquierda o derecha Son pragmáticas Alfredo Preguntan acá ¿Qué te incomoda Que se puede hacer Y no se hace En el turismo? La conectividad Es complicado llegar a Uruguay Esa es la clave del éxito O sea, nosotros salimos Hacemos un packing Promocionamos Uruguay Después no hay aviones Para llegar Claro Yo me acuerdo Que llegué al aeropuerto De Valencia Sur de España Y suroeste de España Y sureste de España Y me sale Me conecto en internet Escapate mañana Paga 30 euros Me fui a Praga No conocía yo Checoslovaquia Praga Claro Después terminas gastando En comidas En hoteles O sea, la conectividad Es la clave Hagan Si no están seguros Si funciona Hagan una prueba Octubre, noviembre Y diciembre feliz Venite a Uruguay 50 dólares Desde toda la región Precio único Chile Paraguay Brasil Y Argentina A 50 dólares por tramo Y ya está Prueben Después que se ocupe La que hace yoga El otro que hace Clases de natación Conformamos la asociación De Maldonado De deportes acuáticos Con un amigo Malzoni Se llama Adam Asociación de deportes acuáticos De Maldonado Estamos promoviendo Es honorario Nos cuesta un centavo Hacerse socio A, D, A, A, M Y básicamente promovemos Todo lo que sea Al aire libre Sin motor O sea, motor eléctrico Vela, remo Incluyendo yoga Adentro del agua Todo Abierto A mirar pájaros Hay que sumarse Alfredo Yo veo por ejemplo Y felicito a todos Los directores de turismo Dice Hacemos Vamos a tal feria Vamos a ir a tal feria Son antiguas Llevar bolletitos Sin preso No sirve para nada Vamos con las bolletitos Cuando van los otros Con los pendra Y dicen No, vamos a estar En el lanzamiento Saca fotos para nosotros No sirve No Tenemos que invitar Y después decís ¿En qué voy? No hay aviones ¿Cómo manejamos eso? O sea, es como que te regalen Una Ferrari Y no tengas combustible No, pero esto es muy sencillo No tenemos que inventar Si yo voy a hacer algo Que interactúa con los hoteles Tengo que consultar a los hoteleros Entonces yo Hago una investigación Hablo a todas las compañías aéreas Y en forma libre Desde el Flybondi Hasta el que quiera venir Que nos conecte con la región Y libre competencia Que haya cientos de compañías Más cómodas Más caras Menos caras Pero tiene que haber oferta De conectividad Después Una vez que están las familias acá Se dicen Mirá que lindo ese terrenito Me lo compro Mirá que aquella casita Me compro un souvenir Me tomo una clase de inglés Practico AGDs o ballet Diversidad de oferta Para la diversidad De público del mundo Lógicamente Después Van a venir personas Que quieren instalar Una universidad Y de repente Los complicamos con regulaciones Porque Udelar Se pone celoso Y dicen No, universidad Solo yo Totalmente Los egos y los celos Nos arruinan Totalmente A ver Alfredo Esto Soy inversor Y también trabajo En la construcción Alfredo ¿Qué opinión le merece Otra torre más? Va a estar ubicada En la zona cercana A la plaza de Punta del Este ¿Otra más vacía En invierno? Ahí se refiere al World Trade Center El concepto del World Trade Center Es excelente Y está sin lugar a dudas Que es ese Y 100 proyectos más Son bienvenidos Lo que se discute Y eso ya es un tema De informe técnico Es la ubicación En el centro de la península Porque hay un congestionamiento El ideal es Descongestionarla Que tenemos mucho espacio Y el ideal hubiera sido Hacer todas las torres Hacia el centro de Rufel Y tener el viejo Punta del Este Sobre la playa Mansa Si querés soñar Y divagar Por supuesto Que todo es posible Porque metés Una doble bahía Dejando Todavía la playa Mansa Más Mansa todavía Con geotugos Como ya se los experimentaron Por la parada 12 Metés una media luna de arena Y reproducís El viejo Punta del Este En primera línea Podés Todo es posible Y se autosustenta Porque eso se paga solo Porque siempre es importante Que la plata no salga Del bolsillo de la gente Sino que se pague A través de inversores Que vengan del mundo entero Como en el caso Del pueblo de joven Que pueden venir Italianos, franceses, españoles A poner sus bolichitos A Punta del Este Y darle vida todo el año Por eso volviendo Al tema del pueblo joven Es tan importante Pero volviendo Al tema de la torre Hay que meter Un sistema de shuttles Hay que pedirle Mucha cantidad de pisos De estacionamiento Y bueno Ya lo dieron el permiso Yo hubiera preferido Darle más ventajas Y sacarla de la península Pero totalmente A favor del proyecto El World Trade Center Tiene que haber Lo malo del Conrad Es que sea uno solo En Joy en este caso Tiene que haber 30 hoteles Con casinos Porque así fue El polo de atracción De Las Vegas Que se transformó En un polo De congresos y convenciones Entonces Y hoy cerrado El pueblo está cerrado Sí, pero es una situación Internacional Fuera de nuestro control Que no se sabe Si lo produjo China Como una guerra Comercial Internacional O fue un accidente No se sabe Hay grandes teorías Compirativas ahí Porque la guerra Del futuro Es guerra De la salud Y del conocimiento De la informática Y del control De las mentes Acordate De la inteligencia artificial Y de los robots Como se viene con todo eso Así que ahí tenemos Que jugarnos a fondo Tecnología Y capacitación de la gente Pero actualizada Dejarnos de estudiar Cómo hacer un rollo Kodak O un cassette Porque no Es eso lo que yo sé enseñar Entonces yo enseño Cómo hacer rollos Kodak Y cassette de acá Vamos Acá toca un tema interesante Alfredo dice Hablamos de hoy El mundo Pero dice por ejemplo Tenemos centro De conferencias En Maldonado Y no hay conferencias Porque El problema Es que se hizo De una manera comercial Y no se hizo De una manera idealista Entonces cuando vino Por ejemplo El congreso A Berdinangus Le pidieron no sé 200 mil dólares Y al final La intervención De un socio argentino Que era criador De Berdinangus Le dijeron que le bajaran 80 mil Acá tiene El centro de convenciones Que yo lo propuse hacer En la costa En el centro del espectáculo Ganando por licitación Con máximo puntaje Y sin darle plata a nadie Pero la influencia De las torres de enfrente Hicieron que Que no se permitiera Hacer sin plata de nadie En este caso Todos nosotros Tú, tus hijos Toda la gente Que nos está escuchando Pusimos no sé si 30 o 50 millones de dólares Acá hay que priorizar Que esté lleno de eventos Todo el año Es más Hay que exigir Un mínimo de 100 eventos Por año Chao Si hay que darlo gratis Para un congreso De artistas O de lo que fuere Se da Pero hay que priorizar No el lucro En ese centro Con todo respeto Con el derecho Que tienen todos a ganar Sino que hay que priorizar Que esté lleno de eventos Y que me digan Los proveedores Que lo digan los proveedores Esto es muy fuerte Lo que te voy a decir Si no les piden Un peaje de entrada Para trabajar En el centro de convenciones Que lo digan ellos Yo no dije nada Que lo digan ellos Llama a los proveedores ¿Eso es el precio no es chico? Se necesita Un centro de convenciones Que sea Como la idea original Un motor Para llenar Punto del este de eventos Y después las señoras Los señores están O señoras también En un congreso farmacéutico Y las parejas Hombres o mujeres Están de compras Por Punto del Este O tomando clases De lo que fuere Bueno, últimas preguntas Alfredo Así que sí Se necesita un centro de convenciones Que sea un motor Con obligación De nunca estar desocupado Estar permanentemente Con acciones Como el mejor evento Que es un Íntimo amigo mío El foro El American Business Forum Que hace Ignacio Nacho González Mi amigo A quien entrené Honorariamente Me invitaba a desayunar Y almorzar Y yo le digo Mira cómo conseguir Sponsors Cómo atraer gente Y el buen maestro Es aquel que logra Un alumno que supere Al maestro Totalmente Sin egoísmo Muy bien Acá Esteban Nos hace recordar Al Corfredo Qué pasó con Scarpa Y aquellas mega fiestas Que hacías Y también Qué pensás De los festivales de cine Y las muestras que se hacen Ahora que hacer uno grande Y bueno No, hay que hacer Un millón No uno Malo que sea solo uno Los festivales de cine Se iniciaron Con un interés comercial Que no está mal Cuando Littman Traía en la década del 50 Durante 10 años A figuras del mundo entero Y lograban Posicionar Y el glamour De Punta del Este Que lo puede tener Yo lo sé hacer Pero nadie me lo pidió Claro que lo sé hacer Si yo tengo acceso A los teléfonos De todos en el mundo Si yo tengo el uno Tengo el otro Imagínate que venga Baraco Va a celebrar Su no sé cuántos años Que cumplió Que lo haga en Punta del Este Haciendo lo que le guste a él Pescando O jugando a golf Entonces Scarpa En su momento Hizo las fiestas Más impresionantes De la historia de Punta del Este Fueron 7 Yo se las armé Una de ellas Las primeras estaba Caldarelo Los músicos De la época de García Vigili Después yo le armé El concepto Porque no se le ocurrían Al príncipe Rodrigo de Alain Ver la suaregreco-romana Esas son locuras mías Que me encanta La cultura de la literatura Como sueño De una noche de verano Inspirado en William Shakespeare Son locuras mías Entonces Noche de sueños Otra inspirada Con una carpa amorisca Otra fue Polinésica Que yo entrené Chicas para hacer El baile de la polinesia Yo iba a Pelé Se pueden Por supuesto Pero eso fue un gasto privado Una estupidez total La gente que sale De decir Lavado de dinero Pero qué ignorancia Lavado de dinero Es Yo pongo esto Y recupero esto Si no No hay lavado Porque si yo Prendo fuego el dinero No estoy lavando En ese caso Es gastado de dinero El tipo gastaba dinero Porque Que no está mal Todos tienen egos Quería Se gastó la plata Se gastó toda la plata Era industrial Fabricaba pets No, no tenía nada que ver Con brama Envases plásticos Hizo algo de dinero Y por supuesto Por suerte Lo gastó en Punta Reyes Lo podía haber gastado En Estados Unidos O en Mónaco Generando un montón de trabajo Y generando una repercusión Y trayendo Y traía figuras Que yo le hice Algunos contactos Me ocupé De las colas O samba Que decían Que habían venido Todas las bailarinas De Río Y de Bahía Eran de acá De Bafo de Abonza Y otras Bueno, agradezco a Alfredo Esa mente abierta Dice Y positiva que tiene No todo está perdido Saludos Zuli Buen día Excelente Lo de Alfredo Coincido totalmente Con lo de la plata Escucharlo Me encanta Lo felicito Excelentes saludos De Talas De Talas Y aquelín De la gente de Talas Departamento de Canelones Que siempre nos está acompañando Yo fui presidente De la corporación Honorario Sin sueldo Y sin viáticos De Canelones Me propusieron Todos los partidos Bratis Trabajé para Canelones Puse unos carteles Que decían Bienvenidos a la cuna El tango y la milonga Por Julio Sosa Y también Respire Disfrute Está en Canelones Decíamos Cuando llegaban al aeropuerto Los extranjeros Recibamos con un bandoneón A Puerto que está en Canelones Tenemos que ir a un rato Y ya es una hora Una sola cosa Es muy importante Que las economías Se apalanquen O sea Si tú Aquí Quieres Un grupo De jodas a los edificios En el caso de Olmenes Porque claro Tenía gente que quería comprar Pero no le daba el crédito Yo llamo ahora A los directores De banco hipotecario Y de vivienda social Implementen un plan Lo estamos implementando Donde la persona Pague durante dos años Y si demuestra idoneidad Sea porque lo logra Por propinas O por cosas Que no puede demostrar Acá si quieren dar un crédito Te piden el recibo De tu tatarabuela Están pintados El sistema financiero En Uruguay No hay apalancamiento De la economía Entonces llega un uruguayo A los Estados Unidos O europeo O japonés Y con mil dólares Puedes hacer un proyecto De cien mil Está apalancada La economía Lógicamente Si no cumpliste Sacan del sistema Así Fácil entras Fácil salís Es un leasing No sos dueño De lo que estás comprando Pero se genera un movimiento Y trabajo para todos Entonces Hay que cambiar leyes Hay que estructurar Todo de tal manera Que intervengan todos Para que haya No haya accesibilidad Al producto Entonces Todo crece Todo el mundo trabaja Si no saben Asesórense Que no nos van a cobrar nada Los americanos Capaz que nos piden Algún acuerdo comercial ¿Para qué? Para tener más trabajo Para todos Necesitamos insertarnos En el mundo Y eso es un poco El espíritu Del presidente De la república Hay que ver Si todos los demás Lo acompañan Trabajo para la gente Crecimiento de la economía Pero sin tirar la plata Queremos que gasten En marcas Al contrario Usemos marcas uruguayas Yo cuando puedo Les saco las marcas Porque no necesito De ellos Quiero pagar Los pañales A mis hijos Que cuentan una fortuna ¿Entiendes? Una fortuna Los pañales Ahí aprendí A lo que es ser padre Viste lo que es Y además el gasto Y todo se suma Pero es la cosa más maravillosa ¿Cómo puede ser En la década En el 2000 Y ya te redondeo Porque tenés que irte En la crisis Por favor Le decía a los legisladores Bajen el costo del Estado Por favor Inventé el cartelito Y le llevé una carpeta Con 100 ideas A todos los legisladores Déjense de gastar Los 130 millones de dólares En costos administrativos En el palacio Y le digo En la tierra de la carne Esto se lo llevé a todos En mano Y le entregué al ratón rosadillo Una carpeta Que ni se acuerda A todos Blancos, colorados Al ministro Bención Que era el ministro de Economía Digo Pongan una carne en oferta Bajen Pongan una Aunque sea el oso buco En la falda Y ahí salió La idea del asado del Pepe Pero se la dije Le dije yo Que por favor Ahora Yo no Con el auge Que hay de la venta de carne Si alguien me quiere hacer feliz Que me invita a comer un asado de tira Que tengo fotos de la carne De lo que va Es una fortuna Si haces una fiesta De la que hacías antes Con un asado Alfredo Tenés que llevar la carne En las camionetas de seguridad De transporte de valores Qué locura Está en oferta La gallina A 39 pesos La gallina El otro día un amigo Para el puchero Compró una gallina La empezó a hervir a las 9 de la mañana A las 11 cambió el agua La siguió hirviendo Y cuando la fue a hacer Era un pollito Y dice ¿Sabes qué? Me casi lo críe El pollito Es increíble Es una fortuna Lo que vale la carne Y en el momento Que estamos exportando todo ¿Por qué no hay una carne barata? Tiene que haber un acuerdo Entre todos los frigoríficos Y el Estado Para todos sumar algo Y decir Bueno muy bien Subvencionemos una carne La que se le dé la gana El oso buco Lo que sea Pero no se puede Ni hígado Se puede comer Ya porque antes Estaban baratos los menudos Y el hígado Cocinas en tu casa Claro Todos cocinan Te puedo preguntar Los precios Que lo sabés Ahora salís al super Claro La mandarina 20 pesos promedio La naranja Ahora tenés 3 kilos por 59 pesos Más o menos Si, si de memoria El maple de huevo Lo tenés en los supermercados A 200 y pico Acá en los puestitos Anda por los 120 115 110 Y el huevo está sucio O sea que vas al super Y te comparás Y después salís a hacer los mandados Panso Chantes Que antes era Ahora lo compró Bimbo Ahora compras 2 por 169 En el caso del Dorado El agua mineral La tenés 80, 90 pesos Las mejores ofertas Que tenés de agua De 6 litros Pero con alguna marca Como en el caso de la nativa Pero en el caso de la salud Llega a costar hasta 120 pesos Están locos Los 6 litros de agua Me sé de memoria Cuánto vale un ladrillo De compresión Cuánto aguanto Una columna de hormigón Un kilo de papa Me dan La papa Claro Si la tenés que comprar No Está entre 20 y 50 pesos Depende de la variedad Pero Porque hay papas Que no tienen sabor a nada Pero claro A veces tenés que comprar Si tenés capacidad A lo que puedas meter en freezer Yo tengo freezer Porque compro Para los perritos Compro carcasa de pollo A 20 pesos Compro el Leo Lo estoy pagando 65 En lugar más barato Les mezclo Con arroz partido El arroz más barato Lo estoy comprando A 20 pesos Pero está un promedio 40 pesos El kilo de arroz De memoria Un mozo En la década Del 70 Cobraba 17 17 dólares Me sé los teléfonos De memoria De casi todos Pero la mente Es así La gente La gente cree Que uno es un genio Porque escribís una canción O fui primer premio De dibujo y literatura En mi colegio Pero la gente Tiene esas capacidades La tiene dormida Lo que pasa Que nos hacen perder tiempo En cosas que no se ven para nada El último disco Que grabó Alfredo Lo tengo yo En pasta Siempre se lo recuerdo Y él no puede creer Que yo lo tenía El cerebro ¿Se acuerda de la melodía? 40 años 40 años Que tengo guardado ese disco Alfredo, muchas gracias por venir Gracias a todos Lo más importante Es que la gente Y las futuras generaciones Puedan soñar Con sus proyectos En su propia tierra Sustentación Emocional Y económica El que quiera pintar Que pinta El que quiera patear la pelota Pero necesitamos Que sea Como dicen los americanos La tierra de las oportunidades Y para eso Tenemos que abrir nuestra mente A no ser ortodoxos Y decir esto de izquierda De derecha Ya son tonterías De marketing Y necesitamos ser un país Con menos burocracia Más eficiencia administrativa Menos costos Más gente viviendo Para que se diluya El costo brutal Del aparato estatal Más inversiones Más conectividad Y la mejor educación del mundo Porque el desafío de Uruguay Es tener No una buena educación La mejor del mundo Y ahí Si no tenés la mente abierta En la educación Vamos muertos Vamos liquidados En 20 segundos Resumime lo que vas a hacer Mañana Bueno yo tengo mis rutinas Tomo mate de madrugada Madrugada es a las 4 o 5 de la mañana De 7 no es madrugada Leo y escribo Mañana Tengo una charla Que se va a ver Por internet Después te paso Para que lo pases En la informativa de mañana Sobre filosofía de vida Historias de vida Y el Graf P Que me tienen Hace 40 años Trabajando sin poder Cobrar Lo que figura en un contrato Y además es un fallo judicial Así que doy una charla En mi casa Pequeña Para poca gente Porque Iba a ser en un anticuario Pero esto está Todo con todos los protocolos Con circulación de aire Todo Muy chiquitita Pero básicamente virtual Es a las 18 horas Por internet Yo después Te voy a pasar Para que mañana puedas Y después Como te dije Todos los días Hay cosas interesantes En Punta del Este El sábado está Luz del Alba Con sus tardes musicales En el Salón de la Huerta Que queda en la Parada 5 Casi Rufel En frente al Hotel Cisay Básicamente Necesita Uruguay Invertir en la mente Si no tenemos Las mejores héroes del mundo Vamos liquidados ¿Entiendes? Qué bueno Gracias Alfredo Por venir Saludos a la familia Gracias a todos Señores la pausa Claro Tenemos que combatir la caterva Si no estamos en el horno Energía Ritmo Energía positiva Inteligencia A nuestros compañeros Gracias por todo Gracias por todos los mensajes Que ha recibido Alfredo Es impresionante Esta hora de la mañana Vamos a ir a la Primer pausa del programa Viquemos con Alfredo Hoy 30 minutos Van una hora Ya que estuvimos hablando Pausa Y ya volvemos Con más desayunados